La disrupción que ha supuesto la pandemia ha cambiado nuestra relación con muchas cosas. Una de las más relevantes, nuestra relación con la tecnología. Cuando trasladamos esto al contexto de las grandes organizaciones y sus empleados, vemos que se abre una gran oportunidad de transformación de los servicios TIC para mejorar la experiencia de los empleados, para abogar por la omnicanalidad y para diseñar nuevos servicios digitales. El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña, CETITI, es la empresa pública que integra todos los servicios TIC para la Generalitat de Cataluña, más allá de proveer soluciones para los departamentos, innovación y transformación digital. Sus más de 200.000 empleados, profesores, médicos, enfermeras, policías, crean más de un millón de tickets al año, lo que impacta en su productividad. Pero, ¿cómo podemos mejorar este servicio y reducir el número de quejas, reclamaciones e incidencias? Desde IBM Consulting y Bionex, nos hemos sumado al reto de CETITI, de transformar y mejorar la experiencia del usuario, incidiendo en la calidad en la entrega del servicio. Y tú dirás, ¿y por dónde empezamos? Estamos empezando nuestro camino junto. Y como punto de partida, analizaremos las herramientas disponibles, los datos, el funcionamiento de los procesos, así como la experiencia del usuario, a través de entrevistas y encuestas. Además, implementaremos un dispositivo o garas de co-creación permanente para idear, conjuntamente con todo el ecosistema, forma de mejorar y optimizar el proceso de soporte TIC. ¿Y cuál es el objetivo? Nuestro objetivo es que el usuario sea lo más autónomo posible en la gestión de peticiones, dudas e incidencias. Para ello, trabajaremos en dotar al usuario de soluciones digitales y cognitivas que faciliten el autoservicio. Nos focalizaremos en dar al equipo de soporte soluciones y herramientas basadas en inteligencia artificial que agilicen la resolución de los TIC. Y finalmente, nos centraremos en la mejora continua basada en los datos. ¿Y qué conseguiremos con todo esto? Transformar la relación que tiene el empleado público con el servicio de soporte TIC, mejorando su experiencia, aumentando su satisfacción, con la consecuencia final de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.